Buenas tardes, gana cerca de ti y te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.982 del 17 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 su superchance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 2, 7, 5, 6. Repito, el número ganador es el 2756. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.